en el vídeo anterior recorremos el territorio lunar del magma unesco geopark y juan hizo la ruta del quejerak la piedra suspendida una ruta bastante dura a las cuatro y media empieza el quinto día vamos a por una rutita esta vez voy a intentarlo hemos dormido súper bien no sabía casas y eso al lado pero muy bien rifas túnel el túnel de las luces pues yo veo las luces normales grabaré cuando cambie las luces qué bonito es que es más grande la vista que hay a los lados bueno no se ha terminado sigue el túnel y seguimos en el túnel en el mismo y 16 grados este es el más largo que hemos cogido hasta ahora no se acaba nunca ahí parece que se termina no por fin vemos la luz nosotros hemos ido a 60 todo el tiempo llegando al parking así pero es este a estas horas habrá sitio no imaginas que no tenemos que volver y todo esto va a hacer andando 800 metros no será ahí bajo tenemos que subir más más trecho si prefiero aparcar aquí arriba y subimos pero tiene igual la ruta no va recta dentro había caminillos por ahí ya hay quien empezará dos horas gratis 40 no ah pues hay gente eh ya te ha leído consideras autocaravana llegamos tarde nos hemos levantado a las cuatro y llegamos tarde uy qué mal está esto no camping y después de desayunar y montar toda la mochila de los dos y todo son las seis y media y empezamos la ruta menos mal que no se vuelvan acá a las cuatro y esto cada vez está más lleno por allá te pasa que es por allá dónde vas a ver los baños estamos grabando 6 y 39 los baños y la salida se nota que no estoy nada acostumbrada a esto me equivoco de destino en vez de ir para arriba es para abajo para luego subir qué te parece la ruta es por ahí bueno me quedo quietecita y así no me equivoco hay un vídeo informativo ahora va parking madre mía eso que da vueltecillas salto de emergencia pone ahí 4 kilómetros 4 kilómetros 100 ir y 4 kilómetros 100 volver y vamos allá por dónde se sale vale ahora sí nos ponemos en marcha aquí hay hasta tiendas bar cafetería para reciclar y esta es la subida y no hay nada de en el hotel uy, entonces este es el hotel ¿y dónde está la ruta? ¿por ahí? ¿por el caminito? vale, lo hemos encontrado esto está aquí indicado Casi esperamos a que pase alguien porque no sabía muy bien por dónde ir. Quería enseñaros mi chaleco nuevo. Multiaventura, con muchos bolsillos. ¿Cómo vas, Ana, después de un kilómetro? Pues bastante bien porque ha sido casi todo plano. Después de la primera empinada, ha sido todo plano. Muy bien, ¿y tus rodillas? Pero ahora vuelven otra vez las escaleras. Bien, me he puesto las rodillas desde el principio. A ver qué tal. De momento bien. Y volvemos a subir. Este es el mejor trato de toda la ruta. En plano. ¿Qué le pareís? Juan, a dos manos. A doble mano. Hay varios tramos de pasadelilla para descansar. Porque cuando se empina, son escalones, pero escalones de 50 centímetros. Exageradas. Muchos de ellos. Que sí, hacedme caso. Pero está muy chula, ¿eh? Además está tan fresquito que apetece hacerla. En España, a estas horas, te asas de calor y no puedes caminar. Veis, hay varias pasarelas de estas. Pero también hay muchas subidas de estas. Menos mal que no ha salido el sol. Pues esto con sol yo no lo subo, ¿eh? Madre mía, estamos en la cuesta más empinada. Como una abierta, te has conseguido ya ponerla que no se baje casi. Pero esta se sigue bajando. Ya vamos. Estoy siendo una campeona. el último tramo es al borde del acantilado esta es la cola para la famosa foto del púlpito a medida que avanza el día esa cola es más larga y la gente que no la respeta también aumenta y aparecen a los lados de tu foto ¡Gracias! 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 Hasta el gorro me he tenido que poner hace un frío Diez y media vamos a comer nos hemos levantado a las cuatro así que es hora de comer ya ensalada de pasta y Juan ensalada rusa con vistas ahora lamentamos no haber salido antes esas colas me recuerdan a los montes Tatra de Polonia chicos hay que acordarse de ponerse protector solar que yo me he puesto crema con factor pero sin sol aquí en Noruega mira que rojita y ya no es el sofoco que ya se me ha pasado así que acordaros de poneros crema con factor alto que claro han sido tantas horas rojita estoy ya del no sol de Noruega Juan se ha llevado la cámara para pagar en el parquímetro pero se le ha olvidado grabar nos ha costado 20,80 euros claro las dos primeras horas son gratuitas 40 NOC y luego ya pagas el día 250 NOC es que nos podíamos haber quedado todo el día ahora vamos a buscar un sitio recto para ducharnos que ya va bien ostras esta chica acaba de pasar una chica con bici con un mochilón impresionante también hay un camping esto es lo último que hay está este camping y luego ya no hay nada me podéis dejar aquí y subiros en bici no sé si hay algún sitio más pero es que son 4 kilómetros 100 de subida y 4 kilómetros 100 de bajada y ya es bastante ruta aquí abajo en el pueblo hay un área de autocaravanas es de pago el área de autocaravanas el camping está mucho más cerca de la subida se llama que es como un área de autocaravanas que hay pues servicios de vacillado y llenado hay electricidad en algunos bueno tenéis esto también si queréis subir en bici pero es para subir es todo así todo cuesta vale la pena dejarlo en el parking de arriba nos hemos levantado a las 4 de la mañana para hacer la ruta que hemos llegado aquí más tarde sí pero vale la pena madrugar porque ahora cuando la bajábamos que serían las 12 y media subía gente pero como en el cole en filia y hay trozos que son complicados como uno vaya más despacio bueno era un no parar de subir gente y casi no podías bajar o sea madrugar vale la pena también dicen que hay gente que sube por la tarde que también hay menos gente pero si nosotros hemos estado como 10 minutos esperando ¿a qué? a que te dejen hacerte la foto en la esquina del púlpito sí no llegará a 10 minutos hemos hecho 3 veces la cola porque porque primero ha ido Juan y yo le he hecho desde un lado luego he ido yo y Juan me ha hecho desde un lado y luego hemos ido los dos con la insta para ver si sale algo así que hemos hecho 3 veces la cola y ya la llevadero no sé igual ni 10 minutos que va 5 o 6 pero ahora con la gente que ha subido seguro que la cola de 20 y 30 minutos y ahí arriba en el púlpito hace mucho frío yo me he puesto hasta el chubasquero porque hacía un aire frío helado y como ya no estás caminando pues ya no generas calor y a mí se me han helado las puntas de los dedos pensaba que las perdía y eso que me he puesto guantes exagerada de verdad que sí se me han congelado pensaba que he perdido las uñas y los dedos perdía la falange es lo más fácil es como estar en el Everest más o menos no, no no es como estar en el Everest pero hacía mucho frío eh lo que pasa es que va sudado y el frío me parece otra cosa porque me olvidaba que iba a sacar el cuerpo vale pues mis deditos estaban casi congelados veo restos morados no no se han congelado pero lo he pasado un rato mal del frío que hace así que en vez de 6 minutos estar esperando 20 y 30 ahí arriba la cosa mal o madrugada o ir por la tarde igual que para el parking como hemos llegado temprano hemos tenido sitio en el lugar de las autocaravanas más tarde les toca abrir el otro parking que está más lejos entonces te ganas unos 200 metros seguro no y la bajada para el otro es peor así que yo aconsejaría madrugar carretera o sea tienes que coger el ferry pero bueno es un ferry eso es que dura 15 minutos un sitio recto para ducharnos y mira las vistas ducha comida rápida y nos vamos a ver Tavanjer vamos a ver el monumento de las espadas que es ay mira están haciendo kaisu y 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 aquí y y y ες de pabu que pintaron todas sus casitas de blanco y vamos a entrar porque dicen que es muy bonito. Este parking es de pago. Esa es la catedral que se terminaba en agosto de 2024 las reformas. Será final de agosto de 2024 porque de momento sigue en obras. ¿Sabéis cómo se llaman los churros aquí en Noruega? Se llaman churros también. Y estas son las casitas de los pescadores que las han pintado de colores antiguamente, ahora serán tiendas seguramente. ¿Has encontrado otro gráfico? Ahora que asoma el sol, nos vamos. Mira, ha cambiado todo, ¿eh? Vamos a cambiar las aguas y está justo aquí al lado del campo de fútbol. Como nos hemos duchado, así nos vamos con todo lleno. Siempre pone agua no tratada. No, digo para las negras. ¿No hay? Pues igual nos llevamos el poti para la próxima. Que sí que tiene vaciado de negras, pero es en el mismo sitio que las grises. Esta es para las negras. Vamos a irnos con todo limpio. Acabamos de cambiar las aguas y hemos ido al Remamil. Hemos comprado dos garrafas de agua de 5 litros a 3,18 euros cada garrafa. 5,8 kilómetros de túnel. Vamos a pasar por el agua. Pasamos a una isla. Ahora el túnel se mete dentro del agua. No lo vamos a ver el agua, pero bueno, esperemos no verla. 200 metros bajo el agua. Bueno, sí, pero ahora salimos otra vez a tierra. Y luego hay otro trozo en agua, que no sabes si es un puente o un túnel. Sí. 4,4 kilómetros. Túnel de peaje. Mira cómo vamos para abajo. Sí, sí, con la que era del 8% a la corriente. O sea, que bajamos por debajo del agua. Un coche, son flugos pequeños. Y un poco más. No hay que haya sitio. ¿No van a parar a dormir ahí? ¿Será porque dentro no hay sitio? Bueno, entra a ver. No, no puedo entrar ahí porque ya veo que no hay sitio. Pues yo veo un sitio en medio, ¿no? Y si no salimos, chiqui. Oh, qué mal. Con mesitas y todo, qué chulo. Yo creo que no se puede hacer eso, ¿no? Ah, bueno. ¿No sería mejor en el césped? ¿Qué creéis? ¿Se puede meter uno ahí? Sí, o aquí en el linde este. Al final hemos metido. Tomarte con las mesitas que hay y detrás hay otro. El sitio es chulísimo, pero hace un frío. Dice que 20 grados, pero 20 grados de los de aire acondicionado. Debajo de todas esas espinacas hay una hamburguesa vegetal. Estas espinacas se quedan en nada. Y ahora sí que se ve la hamburguesa. Y esta es la de Juan. Las comidas hoy un poquito raras porque hemos comido en el púlpito. Y después, claro, cuando hemos llegado a la furgo a las 4 y pico, hemos comido algo también. Vale, mira estos chicos. Con la tienda de techo, no sé yo, ¿eh? ¿Con ese aire puedes dormir dentro de una tienda? Sí, hay mosquitos. ¿Mosquitos? Bueno, un insecto oblador. Nos hemos zampado a las 4 y pico media tortilla de batatas cada uno. Y ahora otra vez a comer. Pero es que hoy me lo he ganado, ¿eh? Sí, sí. Y te has ganado, vamos. Y mirad lo que había en el Rema 1000. Me he dejado mi taza en casa, así que me he comprado una. Tengo una igual, pero en amarillo. Esta gris para la camper. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!